Una copa con vino y veneno, por error criminal del destino Con los ojos vendados me dieron, dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio, que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de creerse Como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado, decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres Pa' pararle engañando a mujeres, y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre, ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde, de los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres, y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones Con qué cara tú vienes a hablarme de eso Después de humillarme, me cansé de ser siempre la idiota para desahogarte Déjame que yo me vaya, buscate otra tonta que al maltrato aguante Ya me voy, no soporto más, yo tiro los guantes Amor mío, por favor perdona si es que te ofendí A un borracho no se le hace caso y yo ya entendí Que el tequila cambia a las personas, yo no soy así Me conoces, yo no soy capaz de vivir sin ti Qué bueno saber, que por fin entendiste que el trago es culpable y parte el amor Te arrepentías al día siguiente pero queda el dolor Si entendiste asunto arreglado, me quedo mejor Amorcito, hoy quiero que brindemos por esa bonita decisión de darme una segunda oportunidad Yo sabía que no cambiarías y esperaba esta Si estás triste o si estás contento siempre estás de fiesta No preguntes nada, decisión tomada, mira mi respuesta Yo no pienso irme porque tus maletas ya están en la puerta Pues entonces me voy para donde estaba y escucha mujer Tengo amigas que no hacen reproches y me tratan bien Doy un paso y no me detengas que me pienso ir Entre copas, mujeres y amigos me siento feliz Qué pena saber, que tú nunca entendiste que el trago es culpable y parte el amor Por lo que veo tú sigues borracho, perdido en alcohol Y si no lo entiendes sigue de parranda Que me largas mejor Yo sabía que no cambiaron Con su ñusa, descarada y traicionera Eres falsa, mentirosa y mala amiga Creyendo que conmigo eras sincera Te brindé mi hogar y eras mi enemiga Te trataba con cariño como hermana Y tú riendo a mis espaldas me engañabas Enredaste a mi marido con tus mañas Burlándose de mí Los dos me traicionaban Destruir mi hogar lo tenías todo planeado Por eso mi marido contigo se fue La agarraste contra mí y has traicionado Mi amistad, mi confianza y mi fe No niego que me duele Pero te agradezco Te lo regalo al fin Que a mí ni me servía Muy pronto pobre tonta Te llevarás un chasco Como hombre no funciona Es una porquería Solo quiero decirte Que a ese no lo quiero A ese bueno pa' nada Por favor no me regreses Envenénense los dos en su veneno Y a Dios se encargará De darles lo que merecen Como esposa y como soy gente decente No voy a rebajarme No voy a rebajarme Ni a pelear Por ese Soy mucha mujer Y tú eres tan corriente Ya quédate con él Que a los dos les aproveche Destruir mi hogar lo tenías todo planeado Por eso mi marido Por eso mi marido contigo se fue La agarraste contra mí Y has traicionado Mi amistad, mi confianza y mi fe No digo que me duele No digo que me duele Pero te agradezco Te lo regalo al fin Que a mí ni me servía Muy pronto pobre tonta Te llevarás un chasco Como hombre no funciona Es una porquería Mamá, ábreme por favor, mamá Necesito hablar contigo Hija mía Mira cómo vienes Por amor de Dios Dime qué te pasa Tu cara está sangrando Dime la verdad Porque estás golpeada Ahora me cuentas todo No puedes quedarte callada Madre mía Por Dios que no aguanto Mi marido Es quien me ha golpeado Sin piedad Y sin clemencia Me agarraba Me agarraba hasta a patadas Desde que vivo con él Soy una mujer maltratada Hija mía Hija mía Me duele hasta el alma Tanto abuso Y tanto maltrato Ninguna mujer merece Vivir lo que tú has pasado Vivir lo que tú has pasado La cárcel y hasta la muerte Merece Merece por desgraciado ¿Por qué no? ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Por qué te callabas? Me callaba Me callaba por vergüenza No quería que tú supieras Y todo me lo aguantaba Llorando a solas Llorando a solas mi pena Todavía no comprendo ¿Cómo aguantaba por vergüenza ¿Cómo aguante a este canalla? Que bueno que decidiste Denunciarlo por malvado Que todos los hombres se enteren Que la ley va a castigarlos Que abusar de una mujer Es el peor de los pecados Que abusar de una mujer Es el peor de los pecados Que creías Que toda la vida Te iba a estar aguantando No creías Que ya decidida Te mandara el diablo Pero sigues Llegando borracho Y hasta sin el gasto A mis hijos No vas asustando Que oyen que me insultan Y me dan malos tratos Te equivocas Te equivocas A mi casa ya no entras Y ya tus maletas Están en la puerta Anda, vete A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora la respetas Que Diosito Perdone mi ofensa Si es que llega pecado Todo lo hago Todo lo hago Por una defensa De lo más sagrado Antes muerta Que ver a mis hijos Llevar tus ejemplos Y en las manos De ese crucifijo Dejo los papeles De mi casamiento Te equivocas Te equivocas A mi casa ya no entras Y ya tus maletas Están en la puerta Anda, vete A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora la respetas Se me está acabando Lo buena que soy Y me está llegando Lo malo por dentro Yo no sé matar Pero voy a aprender Para disipar Todo el mal Que me has hecho Y si llego a ser asesina Por fin Bajarás por eso Derecho al infierno Ya me estoy volviendo Tan bien como tú Como tú lo hacías En la iglesia del pueblo De rodillas Besabas la cruz Y orando Con golpes de pecho Yo creí que rezabas Por mí Que iba a pensar Que me estabas mintiendo Si por estas cosas Que acabas de hacer Te molesta Dios Y te manda el castigo Yo voy a rezar Un rosario por ti Pa' que te perdone Lo malo que has sido Si ya te tiene en el fuego El Señor Yo sería capaz De quemarme contigo Ya me estoy volviendo Tan bien como tú Como tú lo hacías En la iglesia del pueblo De rodillas Besabas la cruz Y orando Con golpes de pecho Yo creí que rezabas Por mí Que me iba a pensar Que me estabas De mi tiempo Te amo Probablemente ya Te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarlos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvida que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvido otra vez Que solo yo Te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarlos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Que solo yo Te quise Te quise Probablemente 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 Ya Probablemente De mi Te has olvidado Te has olvidado 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 Yo no sé Con quién diablos Me engañas Que no puedo Tenerte Conmigo Esta vida Me tiene Cansada Ni un abrigo Yo encuentro Contigo Contigo Diario Llegas En la madrugada Y no sé Quién Me roba Lo mío Esperé Mucho Tiempo Consuelo Que de ti Nunca Vi Que llegara Pero Ya Reventaron Mis celos Porque Traes La camisa Manchada Hoy Hoy Te vas A quedar En el Suelo No te Puedes Dormir En mi Cama Has Perdido Mi amor Para siempre Te lo Juro Por Dios De los Cielos No Podrás Arrancar De mi Mente Este Infierno Que traigo De celos Mientras Viva No Vuelvo A quererte Hoy Te Nunca Dormir En el Suelo Has Perdido Mi amor Para siempre Te lo Juro Por Dios De los Cielos No No Podrás Arrancar De mi Mente Este Infierno Que traigo De celos Mientras Viva No Vuelvo A quererte Hoy Te Tocca Dormir En el Suelo Rodeado Rodeado de la mesa Mis hijos y yo Miramos con tristeza La silla vacía Vacío que con tu engaño Y tu infamia Quedó Para ruina de tu vida La reyos y mía A veces me preguntan Que donde estarás El hecho de mentirles Me llena de espanto Les digo que en el cielo Y de allá nos verás Que nos quisiste mucho Y que fuiste un santo Les tuve que mentir Por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No pude decirles Que fuiste capaz De abandonar por otra Tu hogar y tus hijos A veces me preguntan Si estás en el cielo Y me muerdo los labios Al decir que sí Por Dios Que hay momentos Que he sentido celos Al ver que te quieren Mucho más que a mí Y el más grandecito Que ya entiende Tu infamia Siempre baja la vista Sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto Ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos Lejos de la gente Veo a la más pequeña Correr por la casa Con su sonrisa infantil Y su inocente alegría Luego se detiene Te besa y te abraza Aunque solo acaricia La silla vacía Les tuve que mentir Por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No pude decirles Que fuiste capaz De abandonar por otra Tu hogar y tus hijos En una noche Platicando con la criada Yo le confié Lo que les voy a relatar Mas si he sabido Mejor no le digo nada Si yo he sabido Lo que me iba a contestar Le mencioné Que mi marido me engañaba También la causa De que me iba a divorciar Pero la criada Me miró muy enojada No más escuchen Lo que se puso a gritar No puede ser No puede ser Que otra no robe su querer De mi amorcito No lo puedo soportar No puede ser No puede ser Yo no lo puedo comprender El patroncito No nos puede traicionar Lo que usted quiere Solamente es darme celos Que me maten los desvelos Y me muera de pesar Yo le aseguro Que no dejo al viejo solo Donde quiera lo acompaño Cuando usted sale a pasear No puede ser No puede ser No puede ser Que otra no robe su querer De mi amorcito No lo puedo soportar No puede ser No puede ser Yo no lo puedo comprender El patroncito No nos puede traicionar Lo que usted quiere Solamente es darme celos Que me maten los desvelos Y me muera de pesar Yo le aseguro Que no dejo al viejo solo Donde quiera lo acompaño Cuando usted sale a pasear A ti, virgencita Mi Guadalupana Mi Guadalupana Hoy quiero ofrecerte Un canto valiente Que México entero Te brinda sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama Que nunca está triste Porque de nombrarte El alma se inflama Tu nombre es arrullo Y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo Mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina De los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo Millares de estrellas Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo Nos cubre tu manto Virgencita chula Eres un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste Porque era tu anhelo Tener un santuario Cerquita del cielo Mi Virgen ranchera Mi Virgen morena Eres nuestra dueña México es tu tierra México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina De los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo Millares de estrellas 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 Me cansé de pelear por mi marido Defendiendo mi hogar a toda costa Y otra intrusa se ha cruzado en mi camino Tal parece que mi hogar ya no le importa Que se vaya, si eso quiere que se vaya Hasta aquí lo aguanté, ya no me importa Disculpe señora que le diga Ninguna ganamos la partida Su marido me dejó por otra intrusa Hoy sé lo que se siente estar herida Que la cama que con él yo compartía A escondidas la ocupaba con mi amiga ¿En dónde está? De lo que tanto presumías Que le dabas juventud y gran placer Te quedaste como el perro y las dos tortas Muerta de hambre, sola y sin comer Tú y la otra solamente han sido amantes Yo feliz porque ante Dios soy su mujer Y no cabe duda Que todo lo que se hace en esta vida Se paga A mí también ese infeliz me ha traicionado Ahora tengo destrozado el corazón Con mi amiga para siempre se ha marchado Ahora vivo en carne propia ese dolor Y me duele porque aún lo sigo amando Ahora pago muy caras mi traición ¿Qué esperabas después de lo que hiciste? A mis hijos sin su padre los dejaste Hoy te cobran la vida tus traiciones Y te lo quitan como tú me lo quitaste Dios me ayude a que no vuelva a regresarte Que mis obras se las dejo a sus amantes ¿En dónde estás? De lo que tanto presumías Que le dabas juventud y no sé qué Te quedaste como el perro y las dos tortas Muerta de hambre, sola y sin comer Tú y la otra solamente han sido amantes Yo feliz porque ante Dios soy su mujer Si preguntaras que por qué Te quiero tanto Ni yo misma sé por qué Ni yo misma sé por qué Ni yo misma sé por qué Mas yo te amo No creo hacerte daño con quererte No importa que no llegues a quererte Estoy acostumbrada a tus deseos Que el día que me acarices lloraré Te quiero tanto, tanto Que aunque quiera dejarte Y olvidarte no podré Si tú quisieras dejarme lo hubieras hecho de una vez ya Pero es que tanto comprendes que es muy difícil otra encontrar Y a cambio de tus destrecios te ves su amor y mil cosas más Te digo que a tus destrecios me he acostumbrado y es la verdad ¿De qué tan solo comerte y estar a tu lado soy tan feliz? Que sufro cuando te miro que estás muy triste y creo que es por mí Si tú quisieras dejarme lo hubieras hecho de una vez ya Pero es que tanto comprendes que es muy difícil otra encontrar Y a cambio de tus destrecios te ves su amor y mil cosas más Te digo que a tus destrecios me he acostumbrado y es la verdad ¿De qué tan solo comerte y estar a tu lado soy tan feliz? Que sufro cuando te miro que estás muy triste y creo que es por mí Me llevas del brazo cual gran orgulloso Y toda la gente nos comenta al ver Que linda pareja Que ejemplo de esposos Se ve que se quieren Como parece Irradian cariño Que envidia tenemos Pues han encontrado la felicidad Y no se imaginan la triste verdad Que solo fingimos que tú y yo vivimos otra realidad Hace ya mucho tiempo que el amor se terminó El mundo de ilusiones que teníamos murió Cada quien por su lado busca lo que no encontró En este hogar vacío tan carente de calor Entre los dos no existe más la comunicación Mis gritos, tus insultos son los diálogos de hoy Viviendo entre mis sueños no hay minuto para ti Y tú tan ocupado que nunca te acuerdas de mí Me llevas del brazo Y todos creyendo Que en los dos existe amor sin igual Yo te ciego el teatro Como tú diciendo Que eres en mi vida El esposo ideal Cuanta hipocresía Vivimos hoy día Porque así lo pide Nuestra sociedad Pero yo quisiera Poderlo gritar Que todo es mentira Que las apariencias suelen engañar Hace ya mucho tiempo que el amor se terminó El mundo de ilusiones que teníamos murió Cada quien por su lado busca lo que no encontró En este hogar vacío tan carente de calor Entre los dos no existe más la comunicación Mis gritos, tus insultos son los diálogos de hoy Viviendo entre mis sueños no hay minuto para ti Y tú tan ocupado que nunca te acuerdas de mí Por amor soporté tu desprecio Para luego aguantar tu descaro Unas cuantas migajas de besos Me dejaron por dentro algo raro Y por ser mi cariño tan necio Hoy lo vengo pagando muy caro Yo no sé Yo no sé Que te llevo metido en las penas Aunque lejos con otras te fuiste A tu vida, mi vida en cadenas Todavía me parece imposible ¿Cómo puedo aguantar tantas penas? Yo no sé Yo no sé Yo no sé Que me diste Que a mi vida robaste la calma Pero al verme tan sola y tan triste Creo que fueron migajas de nada Yo no sé Yo no sé Yo no sé Que me diste Que no puedo arrancarte de mi alma Yo no sé Que me cobra la vida Que no sales de mis pensamientos Si un cariño con otro se olvida ¿Por qué diablos te quedas adentro? Deja que alguien me cura la herida Que tortura mi alma y mi cuerpo Yo no sé Yo no sé Que me diste Que a mi vida robaste la calma Pero al verme tan sola y tan triste Creo que fueron migajas de nada Yo no sé Yo no sé Que me diste Que no puedo arrancarte de mi alma Con qué cara tú vienes a hablarme Después de humillarme Me cansé de ser siempre la idiota Para desahogarte Déjame que yo me vaya Buscarte otra tonta Que al maltrato aguante Ya me voy No soporto más Que yo tiro los guantes Amor mío Por favor perdona Si es que te ofendí A un borracho no se le hace caso Y yo ya entendí Que el tequila cambia a las personas Yo no soy así Me conoces Yo no soy capaz De vivir sin ti Qué bueno saber Que por fin entendiste Que el trago es culpable Y parte el amor Te arrepentías al día siguiente Pero queda el dolor Si entendiste asunto arreglado Me quedo mejor Amorcito Hoy quiero que brindemos Por esa bonita decisión De darme una segunda oportunidad Yo sabía que no cambiarías Y esperaba estar Si estás triste O si estás contento Siempre estás de fiesta No preguntes nada Decisión tomada Mira mi respuesta Yo no pienso irme Porque tus maletas Ya están en la puerta Pues entonces me voy Pa' donde estaba Y escucha mujer Tengo amigas Que no hacen reproches Y me tratan bien Doy un paso Y no me detengas Que me pienso ir Entre copas Mujeres y amigos Me siento feliz Qué pena saber Que tú nunca entendiste Que el trago es culpable Y parte el amor Por lo que veo Tú sigues borracho Perdido en alcohol Y si no lo entiendes Sigue de parranda Que me largas mejor Yo sabía que no cambiaría Yo sabía que no cambiaría